Día Internacional de la Mujer Hay tantas mujeres como estrellas, pero igual que ellas, bellas de verdad. Tienen luz propia y son independientes, algunas sobresalientes de aquella adversidad. Se niegan a ser doblegadas y por eso se unen a luchar. Un 8 de marzo, según un calendario, Gregoriano y Juliano han coincidido. Para que te reconozcan como ser humano, como ser pensante y tú lo has decidido. Un 8 de marzo, ya más de 100 años, seguimos buscando solo el respeto de quienes amamos. ¿Será que dejarme sola, sola, me ha hecho más fuerte? Ahora me ves trabajando, sin duda, demostrando que puedo ser líder e independiente. La gente nos juzga por ser quien decide y sigue luchando en esta vida. De un tiempo a la fecha nos vienen matando, unos nos golpean y otros nos han abandonado. Bajan nuestra estima para lograrlo. Los tiempos son otros, ya estamos cambiando, con nuevas reformas y juntas luchando. No estamos de fiesta, estamos con el corazón en la mano, para hacerte comprender que no debes matarnos, pues somos la tierra y nuestro fruto damos. Exigimos respeto, exigimos amor y cuidado. Hoy quiero agradecer a todas esas mujeres, valientes, trabajadoras y líderes que dan la vida por un mejor trato. Gracias.